Como fan, buenas tardes, vamos a cocinar hoy una rica y deliciosa milanesa, gracias por permitirme entrar a tu tableta, a tu computadora, a tu celular, mira te invito a mi cocina, ven acércate, mira vamos a cocinar una milanesa, que necesitas, necesitas un bistec de pulpa negra que previamente lo lavamos, lo vamos a meter al huevo, necesitas un huevo, acércate camarógrafo por favor y enfócame aquí, mira, esto una vez que lo metas al huevo lo vas a batir y necesitas pan molido, cómpralo en el Oxxo, en la tienda de tu preferencia, de aquí salen dos, mira, aquí la clave es que el sartén esté bien caliente y tienes que presionar bien el pan molido, si tienes un bolillo o pan que ya te sobró, rayalo, también es válido, ok, aquí va a estar acompañada de un buen, de una buena milanesa, aquí grábale Pancho, aquí grábale Pancho, aquí, ya, aquí está, le vamos a agregar un poco de sal, porque el pan molido no traía sal, si, presiona bien tu milanesa, para que la milanesa absorba el sazón, no ocupan más que sal y es todo, si, vamos a ir al sartén, vamos a ir al sartén, para que le pongas pausa, para que vean mi comefan, como se hace la milanesa, mira comefan, el aceite tiene que estar muy caliente, el inconveniente de las milanesas es que llevan un poquito más de aceite de lo normal, pero es un plato tradicional mexicano la milanesa, la vas a extender y le vas a dejar que se empiece a freír un poco, si quieres sazonarla, le puedes agregar poquito ajo en polvo y vamos a darle tiempo de cocción de uno a cuatro minutos, depende como sea tu sartén, tienes que estarlo vigilando, tiene que estar tronando y que no se caiga la milanesa, vamos a darle tiempo y ahorita regresamos, comefan, mira, ya quedó de este doradito, tiene que estar doradita, aproveche el tamaño del sartén para poner la otra, entonces mira el doradito, entonces una vez que esté doradita, la vas a colocar en un papel para que absorba toda la grasa, la vamos a acompañar en una ensalada que ya tengo en el canal, espérame tantito para presentarte como queda y como te la vas a comer, comefan, mira, esta es la presentación del plato, le servimos un poco de papas, la ensalada que ya está en el canal, ve la ensalada de los vegetales y así queda la milanesa, vamos a probarla, mira, quedó con el doradito perfecto, mira como tiene que quedar la milanesa, vamos a probarla, mmm, quedó en su punto, un poco de papas, mmm, y vas a comerte tu ensalada, este platillo, cuando quieras hacer una torta, vamos a hacer una torta milanesa, o un taquito, mmm, muy sabroso, espérame camarógrafo, aquí, mira, aquí, para la milanesa, mmm, estoy seguro que siempre se te atroja, te invito a mi próximo video, buen provecho y hasta la próxima, mmm, mmm, mmm,